Cientos de venezolanos se congregaron en Lima para protestar contra el fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales y expresar su apoyo a la líder opositora María Corina Machado, quien convocó a una gran movilización en Venezuela. La manifestación tuvo lugar en los alrededores de la Embajada de Venezuela en Lima, donde los asistentes, portando banderas y carteles, reclamaron libertad y el respeto a su derecho al voto. A las puertas cerradas de la sede diplomática, algunos grupos rezaron por la paz y la libertad en su país. Esta acción se dio después de que el personal diplomático venezolano abandonara Perú, siguiendo la decisión de Nicolás Maduro de romper relaciones diplomáticas con el país andino debido a la postura de este último frente a su victoria electoral. Nancy América, representante de la Asociación Civil por la Libertad de Venezuela, explicó que la manifestación responde a una orden de María Corina Machado y a las difíciles condiciones que vive el pueblo venezolano. En vista de que las Fuerzas Armadas de mi país no representan su juramento, que es apoyar y defender al pueblo de Venezuela y tiene una parcialidad política demasiado visible, nosotros decidimos salir y ser la voz de nuestro pueblo que está siendo flagelado. Tenemos amigos que han sido muertos, tenemos amigos que han sido golpeados, que los mismos vecinos, ¿cómo es posible? Los mismos vecinos están denunciando a los opositores. ¿Qué pasa con mi país? Venezuela, abre tu brazo, ya entiende, ya necesitamos apoyo internacional, no podemos solos. Las protestas organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática se desarrollaron en diversas ciudades de Venezuela y el mundo.